Debes morir Debes morir ¿Covid? Debes morir Estamos otra vez en la pelea Solo uno sobrevivirá Si tú tienes algo Sabes que yo tengo algo mejor Si tú tienes tu cuerpo destrozado El destino te alcanzó Nadie va a ayudarte Regresa y déjate Debes morir Debes morir Debes morir ¿Covid? Debes morir Durante mucho tiempo me has visto crecer Es tiempo de que me conozcas Hoy te tengo recompensa No hay lugar para ti Sientes tu cuerpo destrozado El destino te alcanzó Nadie va a ayudarte Regresa y lárgate Debes morir ¿Covid? Debes morir Venga Debes morir Debes morir Debes morir Debes morir ¡Gracias! 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 Gracias al equipo de producción de Rocópolis por las atenciones, muchas gracias. La furia, la furia continúa, esperen el nuevo disco. Rubén en la guitarra, Uriana del Bajo, Erika Daniels en la batería. Todas las pandillas, nuestra gente está de aquel lado. Apoyaronos desde su lab computadora en su casa. Muchas gracias por el apoyo. México, área metropolitana, provincia, Estados Unidos, Centroamérica, España, Europa, Brasil, Argentina, Colombia. Muchas gracias de volver. Una, dos, dos. No descansaremos hasta verte caer. De olvido descansaremos, vas a enloquecer. Ahora tenemos el poder. Recuerda, no hay nada que hacer. Siete estupefos destrozados, el destino te alcanzó. Nadie va a ayudarte. De gracia y largarte. Debes morir. Para todo el mundo. Debes morir. Jovín. Debes morir. Fuerte. Debes morir. Debes morir. Nos vemos la próxima. La furia continúa. Los patos de Nex. Gracias.